El gobierno no logró mudar sus dependencias como lo prometió el presidente en campaña. Una secretaría que hizo un intento fue la de cultura, que se trasladó a algunas actividades a Tlaxcala, pero que no logró cumplir la meta comprometida. Vamos a ver la historia. En su campaña, el presidente prometió que todas las secretarías de Estado saldrían de la Ciudad de México y así descentralizar la administración pública, hacerla menos burocrática, más eficiente y se ahorrarían recursos. Cinco años después, ninguna dependencia federal se mudó. Solo las secretarías de Cultura y Salud dijeron despachar desde Tlaxcala y Acapulco respectivamente, pero no al 100%. Para hacer una descentralización no solamente es cuestión de empacar las cosas y mudarlas a otro lugar, sino que esto implica tomar en consideración varios aspectos, principalmente el tema laboral. La administración pública descentralizada se caracteriza por tener personalidad jurídica y patrimonio propio. Una dependencia centralizada no tiene esas características, ni jurídicas ni organizacionales. No estamos hablando de un proceso de descentralización, estamos hablando de un proceso de desconcentración. El 25 de enero de 2023, Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, dijo que esperaban un ahorro de 50 millones de pesos trasladando las actividades de la dependencia de sus oficinas de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México al Palacio de Cultura en la Ciudad de Tlaxcala. Ese mismo año, la dependencia que encabeza Alejandra Fraustro gastó 36 mil 722 pesos con 31 centavos en la compra de pinturas, barnices, solventes y disolventes para pintar y barnizar paredes, barandales y marcos de puertas y ventanas de su nueva sede en el Palacio de Cultura, ubicado en pleno centro de Tlaxcala. Según la dependencia, este fue el único gasto realizado para acondicionar las oficinas del edificio que el gobierno de Tlaxcala les presta. Entre enero y abril de 2019, la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, pagó 51 mil 100 pesos por concepto de mudanza de mobiliario. Cuatro de esas mudanzas se hicieron de Ciudad de México a Tlaxcala y una mudanza más de sus instalaciones en la Alcaldía Venustiano Carranza al Centro Cultural Los Pinos, la ex residencia presidencial. Cultura tardó cuatro años en hacer una mudanza apenas parcial y de hecho, en agosto pasado, la propia secretaria Alejandra Fraustro reconoció que solo 65 personas trabajan con ella en Tlaxcala. Meganoticias, Andrés Olís. Otra secretaría que intentó mudarse fue la de Salud, que hasta un evento público hizo en Acapulco para trasladarse a un edificio muy moderno que se ubica justo enfrente de la playa. Y para eso destinaron 200 millones de pesos para acondicionamiento y mantenimiento y la mudanza tampoco se hizo al 100%. El 6 de octubre de 2021, Jorge Alcocer encabezó un evento en el que presumía recibir las instalaciones del edificio que ocuparía la Secretaría de Salud a su cargo en el puerto de Acapulco, Guerrero. Dos años después, la Secretaría de Salud no opera al 100% desde el puerto de Acapulco y el costo a las finanzas públicas ha sido millonario por el pago de obras de remodelación y mantenimiento, así como de viáticos y traslados de personas funcionarias públicas que siguen viviendo y trabajando en Ciudad de México. Parte de este fracaso es que muchas personas servidoras públicas se negaban a dejar la Ciudad de México, prácticamente en todos los casos, porque ellos tenían que asumir el costo de vida de ese cambio con su sueldo y además su sueldo era el mismo. Salud recibió en Comodato un edificio inteligente ubicado en la avenida Costera Miguel Alemán justo frente a la famosa playa Hornos, un edificio que albergaba el C5 y oficinas administrativas de una empresa de transporte de pasajeros. Al ser en Comodato, el gobierno federal no paga renta. Entre diciembre de 2021 y junio de 2023, la Secretaría de Salud gastó 209.7 millones en 11 contratos para la conservación de su nueva sede. La mayor beneficiaria de estos contratos es Ingeniería Parkway, que recibió casi 200 millones de pesos para trabajos de estimación y mantenimiento. Entre 2010 y 2016, esta empresa recibió contratos por 7.5 millones de pesos con el IMSS, todos por adjudicación directa. Ingeniería Parkway es una sociedad de responsabilidad limitada a nombre de Ana María Álvarez Méndez y Remedios Marta Sánchez Chávez. La fecha de registro ante la Secretaría de Economía es del 19 de diciembre de 2016, aunque tenía ya contratos con el gobierno desde 2010. La segunda empresa, Energías Solares Mexicanas S.A.D.C.B., con domicilio en Acapulco, recibió contratos por 9.7 millones de pesos entre abril y junio y aparece en el Registro Público de Comercio a nombre de Joel Román Peña y Carlos Augusto Bernal Cabañas. Esta compañía fue constituida el 29 de marzo de 2021, una semana antes de la firma del primer contrato por adjudicación directa. En vez de abaratar costos, Salud Federal gastó 200 millones de pesos en remodelar un edificio que no usa. Meganoticias, Andrés Solís. Y a estos gastos millonarios hay que sumarle lo que la Secretaría gastó en pagar pasajes, alimentación, hoteles y hasta gastos fifís para sus trabajadores que iban a Acapulco porque nunca se mudaron para allá. La Secretaría de Salud no se mudó a Acapulco al 100%. El costo de tener oficinas a 378 kilómetros de distancia causó un impacto al erario por casi 5 millones de pesos en dos años y solo por concepto de pago de viáticos y traslados. Del 1 de julio de 2021 al 2 de octubre de 2023, personal de la Secretaría de Salud realizó 1,260 comisiones oficiales, es decir, asignaciones para cumplir actividades en y desde las oficinas de la Secretaría de Salud en el puerto de Acapulco. En promedio son 46.6 misiones oficiales al mes durante 27 meses y para cumplir estas asignaciones, la dependencia destinó recursos para el pago de pasajes, combustible, hospedaje y alimentación de las personas enviadas a Guerrero. Hay ejemplos de gastos excesivos en los viajes de trabajo del personal administrativo de salud. En enero de 2022, Jessica Juárez Espidio, jefa del Departamento de Estudios Técnicos de la Dirección General de Desarrollo e Infraestructura Física, entregó una factura por un proveedor no identificado por un monto por 12.015 pesos con 15 centavos para amparar cuatro noches de hospedaje del 3 al 7 de enero de ese año. Y solo por hospedaje, porque el gasto total de esa comisión, incluyendo el pago de gasolina y casetas de peaje, fue de 14.465 pesos con 9 centavos. Ese día, la funcionaria no reportó gastos de alimentación por esa comisión de cuatro días. La misma funcionaria presentó facturas por concepto de alimentación por 3.076 pesos para un proveedor no identificado con fecha del 7 de diciembre de 2021. Otra por 1.145 pesos del 6 de diciembre emitida por el restaurante Bar Alejo y dos más del restaurante Mister Pollo por 830 y 712 pesos en una comisión realizada del 2 al 10 de diciembre de 2021. Y a la falta de austeridad se suman gastos fifí, pues las y los funcionarios adscritos a la Dirección General de Desarrollo e Infraestructura Física presentaron entre 2021 y 2022 un total de 43 facturas emitidas por Café Sirena, operadora de las cafeterías Starbucks, con montos que van de los 31 pesos a los 2.658 pesos en consumo. Cubrir gastos del personal de salud en Acapulco ha sido un gasto en una mudanza incompleta. Meganoticias, Andrés Solís. Para mayor información síganos en meganoticias.mx y por supuesto también en nuestras redes sociodigitales.